Comunidades de aprendizaje, mapeo y cuidado campesino de tierras. Comunidades campesinas indígenas de la montaña baja guerrerense han implementado acciones para el buen manejo de sus territorios. Sus montes, barrancas, parcelas, hogares, escuelas se convierten en espacios demostrativos que fomentan diálogos de saberes y se han convertido con los años en escuelas vivas. Han compartido sus experiencias con comunidades vecinas de otras regiones de Guerrero y México. También existen trabajos conjuntos con instancias educativas como universidades con las que se establecen convenios de colaboración que aportan al fortalecimiento de los acervos campesinos de conocimientos y articulan la formación de futuros profesionistas en temas y problemas específicos de las regiones rurales, enriqueciendo su formación y calidad crítica de sus aportes. Primera parte, el encuentro. Esta es la comunidad de Trapiche Viejo, a una altitud sobre el nivel del mar de 1.014 metros. Son los últimos días del mes de marzo, en la época de estiaje, entrada a la primavera. La vegetación predominante es de selva baja caducifolia. Esta comunidad se ubica en el municipio de Aguacotzingo, Guerrero, en la microcuenca Las Joyas, cuyos afluentes alimentan al río Mezcala, que forma parte de la región hidrológica del río Balsas. Aquel día, llegaron a Trapiche Viejo estudiantes de agroecología de la Universidad Autónoma Chapingo, para conocer experiencias de manejo comunitario del agua en esta microcuenca. Le recibieron los miembros del comité Agua Compartida para Todos, que realizan trabajos por el cuidado de tierras y aguas. Pues, buenas tardes y bienvenidos a nuestra comunidad. Pues estos son los tecorrales que nosotros hacemos, y es para retención de suelo, para que se retenga la tierra y se junte un poquito más, porque en esta parte es pura tepetatera. Antes que nada, les damos la bienvenida a todos. Gracias. Y, pues, qué bueno que vienen a ver nuestros trabajos que hacemos aquí, porque, este, pues, lo que hacemos aquí es para retener un poco la tierra, porque, pues, ya ve que está muy deteriorada ya. Y, pues, no, no va a ser luego, ¿verdad? Pues, pero ya con el tiempo, poco a poco, pues, va a ir acumulando, yo creo, un poco más de tierra y para poder, este, producirla. Y, pues, los manantiales tenemos aquí también. Hemos estado trabajando con lo que es este retranque, para, este, pues, retener un poco más de agua. Nos alegra estar acá. Bueno, yo creo que de parte de todos, ¿no? Este, muchas gracias por recibirnos. Bueno, soy, este, comité de aquí, de trapiche viejo, pues, de aquí, este, me pusieron como presidente, fue aquí, como, como agua compartida, fue, y, este, pues, ya verá, aquí, ya hicimos unos decorrales, pues, y, este, y espero que les guste. Los responsables del acompañamiento de GEA en la microcuenca Las Joyas compartieron aspectos generales del proyecto Agua Compartida para Todos y sus procesos organizativos, como los planes anuales, y su valoración desde asambleas comunitarias, donde se identifican y priorizan acciones para el buen manejo de las microcuencas, con una metodología adaptativa, que es un proceso permanente de aprendizaje, reflexión, organización y formación. Recorrimos algunos parajes y miramos algunas obras donde se realizan acciones para el cuidado del monte y el agua. Estos intercambios entre estudiantes y comunidades se llevaron a cabo en el marco de una práctica conjunta con los siguientes objetivos. Compartir experiencias campesinas y académicas en conservación de agua y suelo. Mapear los procesos de degradación de agua y suelo de tres comunidades en la microcuenca demostrativa La Junta, con base en la clasificación campesina de tierras y aportar elementos para los procesos de planeación comunitaria del territorio en estas comunidades. Segunda parte. Estudio conjunto. Las tierras y sus cuidados. Esta es la microcuenca La Junta. Su nombre refiere a la unión de todos los ríos que nacen aguas arriba. Está ubicada al sureste del municipio de Chilapa, Guerrero, en una de las cabeceras de cuenca de los afluentes del río Azul, que confluyen en el río Papagayo y desembocan en el océano Pacífico. Se inició la actividad en el paraje La Tezcalera de Colotepec, que brinda una panorámica paisajística sobre el territorio. Ahí, colaboradores del GEA compartieron el proceso de acompañamiento a ocho comunidades de esta microregión. Posteriormente, se formaron equipos transdisciplinarios que trabajaron en tres comunidades. Colotepec, en la parte alta de la microcuenca. Comunidad Nahua, perteneciente al núcleo agrario de Atsacoaloya, caracterizado por su aporte en la producción de alimentos a nivel regional. El Jagüey, en la parte media, epicentro de saberes, con territorio escarpado, condiciones de riesgo y persistencia de sistemas agrícolas de temporal, y riego en los cañaverales. Silosuchikán, en la parte baja, con una riqueza biocultural significativa, pero con sentidos problemas en disponibilidad de agua para uso y consumo humano. En cada equipo participaron estudiantes, profesores y colaboradores del GEA, junto a autoridades comunitarias, comités de agua y experimentadores en prácticas ecológicas para el cuidado del agua y la agricultura. En este programa, conoceremos la experiencia del equipo que trabajó en la comunidad del Jagüey, donde los chapingueros fueron recibidos por el Comité de la Unidad de Riego, autoridades ejidales y estudiantes de secundaria y bachillerato, ante quienes se presentaron. Mi nombre es Kenia, vengo del estado de Oaxaca, y también muy agradecidos por estar aquí, estamos encantados, este lugar es muy bello. Comenzaron los intercambios de saberes, y en particular sobre los tipos de tierra que se tienen, cómo se nombran, qué características tienen, y se ubicaron en mapas del ejido. Y en esta parte hay este barro café, lo que es este, la tierra roja. Y aquí en una parte también viene siendo este, el barro, este, café, y una parte del barro blanco también viene siendo para acá abajo, así en esta parte. Y entonces aquí es tierra amarilla. Ajá, es tierra amarilla. Se trazó una ruta por la comunidad desde la parte alta hasta la parte baja, buscando recorrer los diferentes tipos de tierra, y haciendo estaciones de observación e interpretación del paisaje, con aportes del profesor Atenógenes y miembros de la comunidad, como el joven animador René García Villanueva. Si sembramos esos árboles podemos tener leña más rápido, los podemos usar como una barrera viva, los podemos sembrar en la parcela. El recorrido fue por los parajes, el locotillo, bajando por la escalera, hacia el agua del coyote, para después llegar a el agua salada, donde algunos aprovecharon para refrescarse, y luego hasta la laguna, donde no faltó quien se echara un buen chapuzón, finalizando en el manantial de Zompula, donde se compartieron aprendizajes y reflexiones en torno a la actividad. A veces el conocimiento lo buscamos en los libros, lo buscamos en los profesores que vienen de fuera, lo buscamos en otras personas, y no nos damos cuenta que la gran sabiduría, mucho conocimiento, está en nuestra propia casa, en nuestro hogar, y en nuestro pueblo, que es nuestra casa. Entonces, por eso también, esa casa debemos cuidarla. Pero la reflexión es que podamos platicar más con la gente mayor, con nuestros papás, con nuestros tíos, con nuestros vecinos, con quien sea, que puedan revivir las historias, que puedan revivir los conocimientos, que puedan ustedes enterarse de lo que ha pasado, porque ahí también podemos encontrar respuestas, decíamos. Tercera parte. Cosecha de aprendizajes. Mi nombre es Sixto Ramírez García, soy comisario de la unidad de aquí del Jaüey, y pues, bienvenidos a nuestra comunidad del Jaüey. Sí, este, entonces, pues, yo de mi parte, pues, bienvenidos hoy y siempre a nuestra comunidad, siempre tendrán las puertas abiertas para... Gracias. Gracias a todos. ...y día que ustedes deciden venir aquí, los esperamos. Gracias. 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 Entonces, pues, este, aquí tenemos también al comisario municipal, pues, para siempre poder aprobar la fiesta. Buenas tardes, señor, a todos ustedes. Buenas tardes, señor, a todos ustedes. Buenas tardes, señor, a todos ustedes. También de la misma manera, pues, este, ya aquí, este, los compañeros de Runturea, la mera verdad, pues, nos han acompañado aquí, ¿verdad? Ya nos conocen y, pues, yo, este, ahorita estoy actuando como comisario municipal. Por la noche del tercer día de trabajo, los equipos se reunieron en la comisaría municipal del Jaüey, donde compartieron resultados y experiencia de esta práctica de campo. Muchas gracias. Con palabras de agradecimiento de autoridades locales, inició la compartición de resultados orientada por el profesor Atenógenes. Nosotros les agradecemos bastante a ustedes a que nos permiten estar aquí en sus comunidades y que nos dan oportunidad de conocer sus trabajos, que nos compartan sus conocimientos acerca de la tierra. Y, bueno, van a escuchar algunos resultados que se obtuvieron, ¿verdad? A lo mejor ahorita mismo nos van a ayudar a afinar esa información, ¿verdad? Vamos a presentar los resultados que obtuvimos en el, aquí en la comunidad de Jaüey. De manera inicial, trabajamos con un grupo de personas que estaba integrado por productores de la comunidad, entre señores y señoras. También había niños. Y, bueno, nos acompañó el comisario de la comunidad, así como los comandantes de la comunidad. Entonces, como que sí aprendimos que es muy importante no preguntar, o sea, sí, como más bien escuchar primero y, sí. Y básicamente se trata de que ellos hagan conciencia de lo importante que son los recursos que tienen, ¿sí? Por ejemplo, aquí viene el río de Agua Salada y el río de Xochola, que vienen de las otras comunidades y se unen aquí. Y aquí viene el otro río que es Malpaso y aquí toma el nombre de Santa Rosa. Aquí es donde se unen y siguen su cauce. Es muy importante mencionar que nos platicó acerca de una variedad de maíz que es el único que la está conservando. Esta variedad es el breve coralillo, que es un maíz azul. Entonces, cuando nosotros le preguntábamos que por qué quería seguirlo conservando, pues él hablaba de que a lo mejor no tiene unas razones muy importantes, simplemente le gusta su sabor. También sabemos que esta información que nos platican, pues es como decían por acá, la primera aproximación, ¿verdad? Comentarles que su visita para nosotros ha sido, como todas, los estudiantes que han venido, pues muy agradable y muy nutriente en estos espacios comunitarios. Nos pusimos de acuerdo aquí entre autoridades y ya aquí el comisario también organizó su gente, que su comandante, con su gente, para que ustedes pudieran seleccionar el apoyo. ¡A la mío, a la voz, a la ping-pong-pong-pong-pong-pong-pong-pong-pong-pong-pong-pong-pong-pong-pong-pong-pong-pong-pong-pong-pong-pong-pong-pong-pong-pong-pong-pong-pong-pong-pong-pong-pong-pong-pong-pong-pong-pong-pong-pong-pong-pong-pong-pong-pong-pong-pong-pong-pong-pong-pong-pong-pong-pong-pong-pong-pong-pong-pong-pong-pong-pong-pong-pong-pong-pong-pong-pong-pong-pong- Cuenca la Junta, se han vuelto una escuela campesina, donde comunidades y sus visitantes tienen mucho que enseñar y aprender, donde se han ido tejiendo espacios de formación con promotores y promotoras de diferentes edades, con niños, jóvenes, adultos, con toda la comunidad y entre comunidades. En el Hawái, la escuela es la comunidad, desde ahí y en el diálogo con otros, se rescatan e intercambian saberes. Desde ahí, se tienden puentes con otras experiencias, con compañeros y compañeras de otras regiones. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!